Silvia, vamos Y otra vez, para ponerte a bailar, el orgullo pichocano, es la banda, Silahue Ay, ay, Silvia pequeña y bonita, échame siempre a una cervecita O dame dos para sentirme mejor Nadie sabe que con tan solo mirarte Yo tomo porque no tengo tu amor Ay, ay, Silvia pequeña y bonita Échame siempre a una cervecita Esta crudia está causando de dolor Nadie sabe que con tan solo mirarte Yo tomo porque no tengo tu amor Cervecita que tan sabrosa me sabes Ojalá hubiera más para enfriar Sufro mucho cuando veo mi silvia Mi chiquita yo porque he de tomar Ay, ay, Silvia pequeña y bonita El hombre que hoy hace su presentación estelar en este arranque de feria Quemado 2013 Un hombre que sin duda nos ha presentado sus corazos A lo largo y ancho del estado de Guerrero Y hoy está aquí con su gente en un evento gratuito Hoy está aquí con su raza Para que vean el espectáculo que lleva A cada una de las plazas donde se presenta Quiero que le den un aplauso fuerte al amigo profesor Luis Antonio Lea Nájara Dueño y propietario de Rancho San Antonio Vaz y señores Ándele pues, aquí está el compa Luis Con sus toros arrolladores Rancho San Antonio Vaz Gracias amigos, señoras y señores Cartel completito Las cartas muestras Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Fuerte camarales, señoras y señores Ahí está El bocanero de Rancho San Antonio Vaz Y vamos a ver Aquí está el choque En plena montación En plena montación Los nuevos tres generaciones que le mandan reparo desde todo Es el bocanero, mis amigos Según está con un reparo vecino El choque bien sentado En plena montación En plena montación En plena montación En plena montación El choque bien sentado Señoras y señores Magerito 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Tú, tú, tú! ¡No! ¡Apótale a que las caseras! ¡Aquí le puedes! ¡Ay, de mis amigos! ¡Me muero, mis señores! ¡Que voy todo el mundo! ¡Que voy todo el corazón! ¡Aquí está! ¡Como un poquito! ¡No! ¡Aquí está! ¡Aquí está mis amigos! ¡Tomo un reto! ¡Aquí está! ¡Aquí está, brazo, matóre! ¡Uno, no, no, se va! ¡Se va! ¡Aquí está! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Há, ay! ¡Era cómo no se sabe el Magno Parece que Betillo ya le está buscando el modo ��고 lo que pasa es que Betillo está arriba Betillo ya le está y la con la la con la mano la gente esta gente espertante con esta cuarta bonita hoy en el día de fiesta, en el día más importante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se cayó, se cayó, se cayó, se cayó! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!